Son dos escenarios este año, aumentamos en producción y aumentamos en tamaño en comparación al año pasado. El año pasado era un escenario de 45 metros por 22, este año es de 60 por 24. Es un poco más grande, pero por ejemplo en la iluminación traemos casi el doble. ¿Cuántas toneladas de equipo? Si nos puedes informar. En toneladas no te lo puedo decir exactamente. ¿Cuántas toneladas de equipo tenemos para este video? Muchos.